5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla aplástalos todas las tropas desplegadas primera sangre te gustaría tomar una copa conmigo has asesinado a un enemigo da vida a la magia para cambiar el mundo empieza por cambiarte a ti mismo no 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 he tira ha y ha ha por Finalizado Otra palabra para... ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Volvete! ¡Relámpate, enemigo! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Asesinado doble enemigo! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Sino la forma en que la usas! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Enemigo invencible! ¡Penalizado! ¡Asesinado doble! ¡Necesito refuerzos! ¡¿Por qué?! ¡Has asesinado a un enemigo! Otra palabra para compromiso es fracaso ¡Lancha de asesinatos! ¡Victoria! ¡Gracias por ver el video!